¿De qué sois vosotros? ¿Del póker o de la brezca, eh? Pues mira, cada uno tiene su juego de naipes favoritos, pero ¿habéis jugado alguna vez con un Hanafuda, los naipes japoneses? Tenemos aquí uno muy especial, fijaos qué cosa más bonita, que tenemos que agradecer a nuestro amigo The Grifa, que es un fan, Dani Tokayo, que es un fan de joven console, así del retro, y nos ha cedido esto para poderlo mostrar aquí a todos vosotros. Esto, amigos, es una baraja de Hanafuda especial del Club Nintendo japonés. Esto, si en Japón estabas en el Club Nintendo, ¿os acordáis que con los puntitos, las estrellitas, íbamos consiguiendo regalos guays? Pues esto se podía conseguir en el Club Nintendo japonés. Como vemos, es un estuche que permite guardar estos naipes Hanafuda, que ahora veremos, que son así muy chiquititos. Por aquí detrás se puede ver el logo de Nintendo, y si damos aquí a abrir, se abre aquí el estuchito y aquí podemos ver el contenido. Sacamos la cajita con mucho cuidadito, aquí tenemos el sello de Nintendo, y si nos fijamos por aquí, ya se ve un muestro aquí con los naipes, y ya vemos que hay motivos nintendiles, ahí tenemos a Wario, ahí tenemos a Peach, ¿vale? Vamos a verlo. Fijaos que es que es súper bonito el estuche. Estos naipes, pues lógicamente las normas son muy diferentes, yo no me las conozco bien ni de coña, pero son normas diferentes a los naipes occidentales. Sigue habiendo también cuatro palos, con doce cartas cada uno, entonces vamos a abrirlo, aquí con cuidadito, sacamos con cuidadito. Es que me da pánico porque nos lo ha dejado con todo su afecto. Nuestro amigo, aquí tenemos una advertencia de algo, de no se los dejas a los de Jodi González, que lo rompen todo. Ni idea lo que por ahí. Ah, bueno, aquí hay una explicación de cómo se juega, cómo se colocan los naipes y tal. Bueno, fijaos, mira, aquí tenemos ya un ejemplo, aquí podemos ver a los Goombas de Super Mario. Como vemos, pues algunas cartas son más tradicionales, pero de vez en cuando nos encontramos, pues mira, Yoshi. Y son súper bonitas estas cartas. No tengo ni idea de qué es cada una, pero es bonito. Mira, mira Luigi, qué chulada. Bueno, pues ya hemos colocado aquí todas las cartas, los naipes, mejor dicho, Hanafuda sobre la mesa. Y como veis, pues hay varios motivos así de Super Mario. Aquí tenemos a Wario, a Peach, aquí tenemos a un Koopa Troopa de estos volador, a un Boo, a los... también. Bueno, como digo, pues las reglas son un poco particulares de la Hanafuda. Se basan en las estaciones, cada palo es una estación del año y creo que hay que juntarlas de alguna manera, pero bueno, eso algún día me buscaré a alguien que se lo sepa bien y les explicamos cómo se juegan los Hanafuda. Por ahora, desde luego, merece la pena admirar esta selección tan bonita y tan exclusiva que, como digo, se lanzó solo en Japón. Se han lanzado algunas reediciones que se pueden comprar con cierta facilidad. Un recopilatorio como este, aproximadamente, bueno, de segunda mano, lógicamente, os puede costar unos 60€ más gastos de envío y tal. No es una cosa barata ni mucho menos, pero desde luego es una pieza de coleccionista. Pues bueno, en vez de echar un cinquillo, pues echáis un Hanafuda y quedáis como un samurái.